¿Qué tal queridos amigos? ¡Qué gusto saludarles nuevamente! ¡Qué semana de oración! ¡Qué sencillez, qué profundidad, qué experiencias! Lo estamos disfrutando y nos está inspirando a orar. Realmente el propósito de la oración es llevarnos a ese encuentro salvador con Jesucristo, a una relación íntima, para que digamos como el apóstol San Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O como dijera el mismo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Lo importante es poner atención a la voz de Dios en oración, aprender a escuchar su voz, familiarizarse con su palabra, porque Él ha prometido ir con nosotros y no dejarnos ni desampararnos. A veces logramos discernir su voz, a veces no logramos escucharle, nos hemos alejado, estamos distraídos o indiferentes. Vienen crisis y a veces reaccionamos, volvemos a orar y vuelve de nuevo la comunión. Otras veces, a pesar de estar haciendo su voluntad, no podemos entender sus caminos. Debemos aprender a vivir por fe, confiados en que todo ayuda bien a los que aman a Dios. A veces Dios hace cosas extraordinarias, donde alabamos a Dios por sus proezas. No importa en qué parte del camino estés con Dios, en todas esas partes del camino, Dios te invita a confiar en Él. Esta noche vamos a platicar con nuestro orador de la semana de oración. Quédate hasta el final para que juntos glorifiquemos al Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios, porque esto es un momento de paz. Bienvenidos. Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Dios, mi 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 Dios, Y queremos agradecerle públicamente por esa amabilidad. Pastor, gracias por haber aceptado esta invitación. Pastor Quillono, es un honor para mí estar con usted. Si estuviéramos allá en Montemoreros, ahí estaría sentado o en algún lugar con usted platicando sobre esto también. Amén. Ya va a llegar el momento, Dios mediante. Así es. Pastor, cuéntanos algo de ti antes de iniciar nuestra charla. Cuéntanos, ¿puedes pasarnos quizás algunas vistas de tu familia y nos digas quiénes son? Ya el sábado habrá oportunidad para dialogar con ellos, ¿verdad? Sí, 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 pastor. Pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy felizmente casado, felizmente casado. ¡Ah, bien! Se te va un gusto. Muy bien. Así es, con Karen Lisset de la Fuente Valles, que ahora es Karen Lisset de la Fuente de Miranda. Para todos aquellos que la conocen, ella estudió en la universidad, bueno, en la preparatoria conmigo. Es ahí donde yo la conocí. Y ustedes pueden ver a nuestros retoños. Tenemos casados casi 17 años y unos cuantos meses. Se casaron muy jóvenes. 23 y 22. Así que el mayor de nuestros hijos, el más alto ahí, se llama Samuel Eduardo. Tiene 14 años. El que sigue, André Benjamín. Y tiene, va a cumplir 12 años ahora en diciembre. Y mi chiquita, la princesa, Karen Juliet, tiene 5 años. Cumplió hace una semana, cumplió 5 años. Maravilloso, maravilloso. Dios es bueno, pastor, con nosotros. Así es. Dios nos da mucho más de lo que realmente nosotros esperábamos, inclusive. Mira, otra foto. Así es. Estamos allí disfrutando de una tarde y fuimos a comprar una nieve de yogurt. Y este, mi hijo está aprendiendo a cómo sonreír por lo que dijo allí. Lindos niños, eh. Lindos niños. Gracias a Dios, pastor. Tienes una linda familia. Dios te ha bendecido. Son los tesoros, los regalos que Dios te ha dado. Así es. Gracias, pastor. Y yo creo que muchos de nosotros hemos recibido regalos de Dios. Y hay que expresarlo con agradecimiento y alabanza a Dios. Pastor, en todo esto, tú eres hijo de un pastor, de un líder. Tú desde pequeño aprendiste a orar. Así es. Y has crecido en ese ambiente de la oración, del estudio de la Biblia, pero tú has aprendido por experiencia propia a orar. Y eso es lo que todos debemos aprender porque es un regalo, pastor. Cristo, a través de su sacrificio, su resurrección y su intercesión, hace posible que podamos accesar, ni más ni menos, que hasta el trono de la gracia de Dios. Así es. Y tú has escuchado eso. Sí, no, pastor. Yo he crecido en esta iglesia, como mencioné en un sermón anterior. Soy un adventista de adventistas, hijo de pastor. Toda mi educación en el sistema adventista, conquistadores, aventureros, guías mayores, todo, todo lo he hecho en la iglesia adventista. Pero la base de todo eso empieza con una relación personal con Dios que mi papá y mi mamá me ayudaron a empezar desde chico. La oración todas las mañanas en el culto que teníamos en la mañana y el culto de la noche y siempre estar en contacto con él, con Dios. Así que esa es una base primordial para mi familia. Oramos lo más que se pueda y con los niños tratando de mantenerlos también, como nos menciona Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Cuando vas por el camino, cuando estás de acostar, por favor, enséñales sobre Dios, la palabra de Dios. Así que eso ha sido nuestra experiencia. Sin duda alguna, y conforme vayamos madurando, la fe que teníamos prestada de nuestros padres llega a ser nuestra propia fe. Como Jacob, cuando iba huyendo hacia Padán Aram, él tuvo un encuentro con Dios y le dice Dios de Abraham, de Isaac. Y le pone un pacto, hacen un pacto allí y le dice tú serás mi Dios. Así es. Entonces hay un proceso. ¿Cómo ha llegado a ser el Dios de tus padres, tu Dios a través de la oración? Mire, pastor, yo comenté un poco sobre esa historia. Creo que fue el primer día, el viernes de noche. Acerca de la situación en la que yo me encontraba. Yo estaba a punto de graduar. Tenía unos dos, uno o dos años antes de graduar de teología para ser pastor. Pero me relacioné con una jovencita que en el momento en el que estaba, yo haciendo decisiones de ese tipo. Ella también estaba haciendo decisiones equivocadas y me llevó a un lugar donde no quería estar. Me estaba alejando de Dios y yo lo estaba permitiendo. Y Dios quería hablar conmigo. Y yo lo sentía porque a través de personas y circunstancias como que me decía, hey, escúchame, escúchame. Pero muchas veces en nuestra vida, pastor, tenemos tanto ruido alrededor de nosotros que no podemos escuchar claramente la voz de Dios. Y es ahí donde Dios utiliza lo que sea para entrar a mi corazón. Y en ese viaje que yo tuve que hacer y que terminé en la mitad del bosque, no podía hablar con nadie más que trabajar y enfocarme en eso. Donde no hubo distracción, donde no hubo ruido, donde yo empecé a escuchar la voz de Dios claramente. Y es mi oración. Y esto es donde quiero mencionar que muchas veces no es hincarse y estar en una posición. A veces uno puede estar orando sin cesar mientras camina con Dios. Y eso me pasó a mí. Estuve caminando en el bosque y trabajando, pero mis pensamientos estaban conectándose con Dios. Orando constantemente, pidiendo perdón y escuchando su voz. Por unas tres semanas que estuve trabajando ahí, escuché su voz por primera vez de esa forma. Y orando a través de esos momentos de angustia, realmente sentí que Dios me transformó a través de ese momento de oración. Pastor, eso es maravilloso. Todos debemos tener esa clase de encuentro con Dios. Pastor, ¿usted aconsejaría que periódicamente tengamos algún encuentro en la soledad con Dios? Que podamos en la agenda poner, hoy voy o este día voy a tener un encuentro a solas con Dios. Quizás como familia, quizás. Pero es muy buena idea. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, mire, encontramos en los retiros espirituales, muchos dicen, ah, es que vamos a pasar ahí escuchando a alguien predicar. Y eso es parte de un retiro espiritual. Pero yo considero que uno debe de apartar tiempo sin distracción y aún sin comunicación con la gente que normalmente tenemos para escuchar la voz de Dios. Normalmente, le digo, el celular, el trabajo, la computadora, las clases, las series de televisión, de Netflix y todo eso nos causa mucha distracción. Y es un momento que nosotros deberíamos de tener, tratar de tener esos momentos de paz donde solamente estemos en contacto con Dios. Es una de las formas, pastor, que podemos hacer un retiro espiritual. Y esto le digo como director de jóvenes que yo hago esto todo el tiempo. Con los guías mayores normalmente tenemos caminatas en la naturaleza, pastor. Y no tienen que tener un sermón. De hecho, muchas de esas caminatas que he hecho durante el sábado aún, este he caminado y al estar en la naturaleza, observar lo que Dios ha hecho, escuchar el río, escuchar los árboles, el viento, ver las montañas, ver la naturaleza, quizá la playa, lo que sea. Pero estar tratando de estar solamente en contacto con Dios ha sido una bendición tremenda, porque no tener señal al andar en las montañas me ha ayudado muchas veces, porque entonces uno no está con el celular chicando ni nada. Y eso me gustaría sugerirles a las personas que tomen momentos donde estén desconectados del celular, donde estén desconectados de todo y estar en la naturaleza escuchando la voz de Dios a través de su segunda, de su segundo libro, como es la naturaleza. Maravilloso, maravilloso. Encantado. Esa es una gran, gran propuesta. Yo creo que debemos tomarla muy en serio. Así es. ¿Usted puede darnos una experiencia donde, digamos, hay una reflexión de dónde estaba Dios o si acaso, cómo es que Dios actúa aún en medio del sufrimiento y el dolor? Sí, pastor. De hecho, una de las experiencias más fuertes para mí como pastor de la iglesia. Yo pastoreé siete años como pastor de la iglesia y he trabajado en la asociación de Texas y luego en la división ahora, pero siete años fui pastor de iglesia. Y me acuerdo yo cuando estaba pastoreando y estaba dando estudios bíblicos a una jovencita de diez años. Este yo iba a la casa y estaba su mamá y estábamos platicando sobre el estudio bíblico. Y mientras yo estaba haciendo el estudio bíblico, siempre la relación con los papás que están allí, uno se comunica hablando. Y en una de esas, este, la mamá de esta jovencita me pidió oración y me dijo, pastor, estoy embarazada todavía, no, unos cuantos meses, no, todavía no sabemos mucho, pero quiero que ore. Y yo dije, sí, cómo no, yo me emocioné. Dije, sí, vamos a orar. Es un milagro de la vida, no? No, este, pero le vi la cara que, que ella no estaba muy, como muy efusiva en cuanto a esas noticias. Le dije, pero está bien. Dice, pastor, le quiero decir algo. Dice, la razón por la que le pedí que oráramos, que orara, es porque después de mi hija Nicole, que era la niña que estaba allí. Dice, yo me embaracé una vez y cuando nació el bebé, nació sin piel. ¿Sin piel? Sin piel. Y lo vi sufrir al bebé, no lo podía agarrar, un dolor y falleció después de dos semanas y fue un dolor tremendo para mí porque no lo podía agarrar, no lo podía tocar, no tenía piel, no tenía futuro ese niño. Y gracias a Dios pasó al descanso, pero, pero estoy con miedo en este momento al tener este embarazo porque no quiero que salga con lo mismo. Así que, pastor, oramos por unos cuantos meses, este, antes de que le pudieran hacer el examen, este, para ver si ese niño venía bien. Y oramos con, con fervor, pastor, este, todos en la familia. Cada vez que iba, cada semana a hacer el estudio bíblico, íbamos, terminábamos con una oración por el bebé, por la familia, por las circunstancias. Y déjeme decirle que un día cuando llegué, ella tenía la cara triste, me dice, pastor, el bebé viene con el mismo problema que el anterior. Y me partió el corazón, la veí llorando y estaba tan triste la situación. ¿Y qué dice uno cuando uno ha estado orando fervientemente a Dios por un milagro y no sucede? Cuando uno dice, es que estoy clamando sin cesar, dice la Biblia, este, orad sin cesar y a la misma vez, dice, y me buscaréis, me hallaréis, si me buscaréis con todo vuestro corazón y si me pides, yo te voy a dar, me dice, me dice en, 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 en los evangelios. Dios, el que pide Dios, Dios le da. ¿Y qué pasa cuando no pasa? ¿Sabe qué? En ese momento estuve batallando con la respuesta, porque ¿qué dice uno? ¿Qué dice uno sobre Dios? Lo bueno es que a través de toda nuestra relación de esos meses de trabajar con ellos, ellos se dieron cuenta que, que el seguir a Dios a veces hay situaciones como estas. Y ellos estaban fieles a Dios a pesar de esa circunstancia. Así que a pesar de esa noticia triste, aceptaron la situación, la circunstancia, ese bebé no llegó, o sea, no, 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 no llegó al término. Y es algo triste. Y me pongo a pensar, me puse a pensar en aquel momento, pero oramos con todas las ganas y con todo el fervor. ¿Qué pasó? Pero después de tantos años de estar en este caminar cristiano, me he dado cuenta, pastor, que muchas veces no voy a poder explicar lo que pasa en mi vida. Muchas veces esas situaciones equivocadas o tristes no son culpa de Dios. Definitivamente Dios permite, pero a la misma vez Dios está con nosotros. Dios consuela y Dios tiene algo mejor para nosotros que no lo vamos a entender en ese momento. Y es difícil de aceptar decir, pero ¿por qué no puedo sanarlo? Y muchas de esas veces, pastor, cuando oramos por milagros o por personas y no sucede cuando, cuando queremos o como queremos, a veces puede venir la duda. Pero aprendí a través de esa experiencia que, a pesar de todo, puedo leer como los salmos, como David mencionaba, que se quejaba con Dios, derramaba sus lágrimas y sus quejas ante Dios, pero Dios nunca le fallaba. Al final llegaba, terminaba, le daba la vuelta después de quejarse, decía, pero tú eres mi Dios. Y eso es lo que debemos decir en los momentos de oración. Esa es la gran lección, a permanecer fiel en oración que nos da paciencia, paciencia en la fe, para que podamos heredar el reino preparado para nosotros. Porque en última instancia, la oración tiene como propósito relacionarnos íntimamente, en una comunión que nada pueda disolverla, nada pueda estropearla. Una relación maravillosa de dependencia y de obediencia, de alegría en él, aún en medio del fuego o de las pruebas. Es maravilloso. Por eso invitamos a todos nuestros queridos amigos que nos ven por los medios, que envíen sus pedidos de oraciones para que formemos grupos de oración. Únete a algún grupo de oración, forma algún grupo de oración, que inundemos de la luz de Dios de esperanza este mundo en oscuridad. Porque es la única manera en que Dios podrá transmitir su luz al mundo. Como está en Apocalipsis 18, 1 y 2. Así que envíen sus pedidos de oración y sus agradecimientos, porque Dios también ha hecho grandes, grandes cosas por nosotros. Así es. Pastor, a veces, extrañamente, Dios se manifiesta de una manera que nos deja boquiabiertos. Y entonces, alabamos a Dios y decimos, es el Dios de lo imposible. Así es. Porque Dios no es una bolita de, digamos, una lámpara de aladino, una bolita que le demos y diga lo que queremos que diga, o un Santa Claus que nos da todas las peticiones. Dios es un Padre amante que tiene propósitos más de lo que pensamos o entendemos. Pastor, cuéntenos algo de una experiencia donde Dios manifestó su gloria de otra manera. Sí, sí, sí. Le dije, me gustaría que contaras una experiencia de oración, de fe, un milagro que haya pasado en tu vida, en tu ministerio, a través de tus años, para que escuchen mis hijos, porque eso es bueno. Así es. Que los hijos escuchen lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Especialmente en tus padres, en tus abuelos, algo más cercano. Y él se recordó en su instancia más joven de pastor. Él era pastor joven cuando el pastor Pedro Rascón Bustillos. Para muchos quizá no lo conocen, pero era un pilar de la fe, de la obra en México. Misionero a los Tarahumaras en Chihuahua. Por muchos años, aún retirados, vivía allá entre los Tarahumaras tratando de ministrar. Maravilloso, maravilloso. Pero él cuando empezó, empezó joven y invitó a mi padre. Lo tenía como un, mi papá lo veía como un mentor. Yo le digo al pastor Rascón, mi abuelo, porque así era de cercana la relación entre mi papá y él. Y el pastor Rascón lo invitó a dar una campaña de evangelismo allá en Chihuahua. Así que mi papá agarró en Monterrey, agarró el carro, se subieron al carro, empezaron a manejar. Y me mencionó, mi papá empieza a comentar, que en el camino de tanto platicar y hablar sobre las planes y esto y lo otro, que no se dieron cuenta que la gasolinera, la última gasolinera antes de pasar Saltillo, y antes de entrar a la sierra, pues no le pusieron gasolina al carro. Bueno, iban, iban caminando y de repente que se les acaba, se les apaga el carro y se encuentran a bastante distancia de la próxima gasolinera. Así que se quedaron y probaron todo y sí, era la gasolina. Entonces se quedan sentados y mi papá dice que le dice, pues pastor, Pedro, aquí nos quedamos, vamos a esperar, a ver si pasa alguien que nos puede. Y dice, no, vamos a orar. Y mi papá dice, bueno, vamos a orar, porque para que Dios mande a una persona que nos ayude. Así que oró y de repente el pastor Rascón le dice, prende el carro. Mi papá se le queda viendo y dice, pero no tiene gasolina. Sí, pero ya oramos. Va a prender. ¡Guau, qué feo! Cuando da la vuelta la llave, pastor, y se prende ese carro, mi papá se queda sorprendido y dice que no, bueno, vamos adelante. Y de repente van y dicen, mi papá le llamé ayer para confirmar esto, 40 minutos más sin gasolina, pastor. ¡Guau! Pero todavía no estaba la gasolina cerca y se les apaga el carro otra vez. Y mi papá dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no quedó, o sea, ya quedamos, ya no vamos a llegar a ningún lado. Ahora sí, ya 40 minutos sin gasolina es bastante. Y el pastor Pedro Rascón le dice, vamos a orar otra vez. Mi papá dice, pues no puede ser, esto ya, o sea, ya un milagro es suficiente. No puede ser que vayamos otra vez. Entonces, oraron y mi papá se le quedó viendo y le dice el pastor Rascón, prende el carro otra vez. Dice, pero pastor, ya, no, ya oramos, va a prender. Y prendió el carro, pastor, y caminaron 30 minutos más sin gasolina. Dice mi papá que cuando iban de bajada ya para la, o sea, ya se les acabó la gasolina, les alcanzó toda la viada para llegar hasta la gasolinera del próximo pueblo. Y llegaron a ese momento y las, la historia es verídica. Él la vivió con el pastor Rascón. La oración los llevó hasta la gasolinera. 40, 70 minutos sin gasolina en dos diferentes momentos. Y fue solucionado por una oración, un milagro que Dios les concedió en ese momento. Amén. Me haces recordar las palabras de San Pablo cuando vino el naufragio rumbo a Italia. Sí. Él dijo, porque yo sé de quién soy y a quién sirvo. Sí. Cuando sabemos de quiénes somos y a quién servimos. Él, el, el, digamos, como dijo un niño, Iker, la vez pasada. Sí. Dijo, el superpoder está de tu lado. Pero ese superpoder es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Él es el poder de Dios en nuestro corazón, tratando de cambiar, de ser sensible en nuestro corazón. Así es. Vamos a escuchar al Leni Serrano con un canto especial que nos invita a confiar en Dios en momentos de crisis, de angustia. Mientras escuchamos este canto, envíen sus pedidos de oración al programa y también sus alabanzas y agradecimientos. Con aceite mi lámpara brilla y su luz me inspira valor. Con aceite mi lámpara brilla, brillará hasta que venga el Rey. Hoy quiero decirte que en Jesús puedes encontrar felicidad. Busca deleitarte en su amor y tus peticiones cumplirán. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Muchas aflicciones llegarán, más a nuestro lado Él estará. Dios escudo y fortaleza eres. Dios escudo y fortaleza eres y en angustia nos protegerá. Confía en Dios. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Por eso fijan tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. El glorioso Señor es el glorioso Señor. esta semana. En el sentido de que vamos a reflexionar en esta promesa todos los días de esta semana y vamos a tratar de descubrir cuál es la condición. Queridos, el pastor Miranda tiene una promesa que va a ser el desafío para nosotros esta semana. En el sentido de que vamos a reflexionar en esta promesa todos los días de esta semana y vamos a tratar de descubrir cuál es la condición para que se cumpla esa promesa. Cuando quieres saber eso, tienes que ir a lo que viene antes y lo que viene después del pasaje. Escuchemos la promesa. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 3, y me dice así. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Es tu promesa, pastor. Amén. Así es. Amén. Y todos estamos invitados a tratar de reflexionar en esta semana, en esta promesa. Desde luego, hemos estado orando por ti, pastor, y mucha gente ha estado orando por ti para que Dios te use poderosamente. Y hemos orado por mucha gente que también está siendo tocada por el Espíritu Santo. Así que, esta, esta, la oración que vamos a hacer, y te voy a pedir que lo hagas al final, va a ser por todas aquellas gentes que están tomando sus decisiones para Cristo, pastor. También quisiera pedirte que oráramos, o quisiera decirles a todos, que oráramos por mi querido amigo Luciano González, que acaba de perder a su hermano Uciel de manera repentina, al parecer, y su mami, toda su familia, necesitan de nuestro apoyo y consuelo. También les voy a pedir que oremos por Carolina Cruz González, su hijito me ha dicho que por favor oren por ella. Está muy grave con COVID. Su hijo nos pide, nos ruega que nos unamos en oración por ella, por su mamá. También nos han llegado estos pedidos y agradecimiento. Dice, Dios los bendiga a todos los que colaboran en un momento de paz. Como es un sitio de esperanza, de oración y fe a través de testimonios reales que demuestran las bendiciones de Dios. Así no nos perdemos este programa. Saludos desde Cancún. Aprovecho para pedir por las familias adventistas que han lamentado pérdida de familiares. Si lo hacemos, Dios fortalezca a cada una de estas familias. Soy Francisco Aguilar. Un saludo para ti, Francisco. Gracias por unirte a este grupo de guerreros de la oración. Leonor Rodríguez. Por favor, oren por Gloria Rodríguez. Ella lucha contra el cáncer. Vamos a orar y a continuar orando por Gloria. Leonor. Leonor. Conocemos esta gran necesidad y lo haremos con mucho gusto y mucha gente lo hará. Sonia, oren por favor por mi iglesia. Claro, Sonia, lo haremos. Guillermina. Ruego sus oraciones por Damaris Martínez Moreno y su esposo Roger Lozano Escobar para que se recuperen del COVID. Y también pido sus oraciones por Eric Moreno Hidalgo. Se cayó en un parque de Los Ángeles hace un par de meses y está internado. Se golpeó la cabeza, ha estado inconsciente y hace unos días pudo hablar y reconocer a su familia. Pero los médicos dicen que su situación es muy crítica. Nos vamos a unir contigo en oración. Minerva, agradezco las oraciones y agradezco a Dios, nuestro Padre Celestial. Claro, por su misericordia y amor. Le ruego sigan orando por mis hijos y nietos. Por la salud de mi hija Minerva Pérez Jiménez. Vamos a seguir orando. Por favor, les pido que oren por Jairo David González Flores. Es mi hijo, tiene COVID. Los médicos no dan esperanza, pero confía en Dios que él puede hacer milagros. Que se haga su voluntad. También por mi sobrino José Alejandro Acosta Pérez. Gracias, claro. Buenas noches. Deseo oren por mí. Necesito un milagro en mi vida, Pastor. Esta persona necesita un milagro en su vida. Que Dios me dé paz y seguridad de que mi vida está en sus manos y que realmente él la dirige. Necesito fe. Soy Carolina. Pastor, esta es Carolina. Araceli, orar por todos los que trabajan en los hospitales. Definitivamente son héroes que van al frente. Muchos de ellos se contagian por hacer su deber. Vanessa, muy buenas noches desde Perú. Agradecida por sus oraciones. Sí, me estoy recuperando bastante del accidente que tuve. Gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Aprovecho a pedirles que agreguen en sus oraciones por la salud de mis hijos, de mi amiga Fanny Zárate y también por su mamá. Ellos se contagiaron de COVID. Están siendo tratados en casa. Por favor, oren por ellos. Claro que sí. Vamos a estar orando sin duda alguna. Siga, ora también. Oren también porque siga bendiciendo esta labor de este lindo grupo de oración. Amén. Gracias por sus atenciones y apoyos. Que el Eterno les bendiga y les proteja a todos ustedes. Agradezco por las bendiciones porque Dios nos provee día a día y estoy pidiéndole que el Eterno permita recuperar la salud de todos los enfermos. Roque, me imagino que eres tú. Que el Espíritu Santo no deje de insistir en el corazón y mente de Beatriz Díaz. Que el Eterno conceda las peticiones de todos ustedes y de las guerreras de la oración. Recuerden que hay un grupo de preciosas mujeres que oran por ustedes, pero que desean que ustedes se unan para que todos oremos los unos por los otros. Por último, que el Eterno tenga bien concederme mi petición personal. Oremos por ti, Roque, constantemente. Juana Cruz Cortés pido oración por mi madre. Paulita tiene noventa y nueve años. Se encuentra bien. Amén. Pero que Dios la bendiga y que sea fiel hasta el último día de su vida. Amén. Miriam Miñano, buenas noches. Pido oración por mi salud y mi vida espiritual. También por mis hijas, por mi familia y el trabajo. Vamos a estar orando por eso. Miriam, Iris, bendiciones, pido oración por mi familia y por salud emocional. Querido pastor Miranda, le pediríamos que haga una oración que interceda por estos pedidos de oración por todas aquellas personas que están escuchando y viendo esta semana de oración también. Y a ustedes, queridos amigos, les invito, ahí donde estás, en casita, pueden inclinar su rostro y con reverencia, elevemos las oraciones desde nuestro corazón. Oremos. Oremos. Querido padre que estás en las alturas de los cielos, pero que también caminas con nosotros a través del valle de la sombra de la muerte. Elevamos nuestra oración a ti el día de hoy. Amén. Ha sido un día largo para muchos de nosotros. El trabajo, las circunstancias de la vida. Quizá estamos cansados. Quizá estamos listos para descansar. Pero no solamente ha sido un día largo, sino que ha estado siendo una temporada larga y pesada con esta pandemia del COVID. En estos momentos escuchamos muchas peticiones por familias que están batallando con esta enfermedad. Y señor, hemos perdido a muchas familias, hemos perdido muchos amigos. Estamos cansados de esta pandemia. Sabemos de que tú eres el médico de médicos y como mencionamos, a veces no entendemos por qué existe este tipo de cosas. No entendemos por qué tenemos que perder a seres queridos. Pero señor, si en este momento estamos batallando con nuestra fe, ayúdanos a aferrarnos a esas promesas. Que a pesar de que quizá no se cumplan en nuestro momento que nosotros queramos, que nosotros podamos decir, como los amigos de Daniel, antes de que los echaran al fuego, que a pesar de que Dios puede salvarnos, y si no lo hace, aún así seremos fieles a ti. Amén. Ayúdanos a tener esa fe para poder aferrarnos en estos momentos con todos aquellos que están batallando con familiares y seres queridos que están batallando con el COVID. Pero no solamente eso, señor. Clamamos ante ti por las pérdidas como la familia González que ha perdido a Ociel. El sufrimiento y el dolor de perder a alguien. Sabemos de que tú puedes traer consuelo. Amén. Que tú puedes arropar a la familia con paz, con seguridad de que tú estás con ellos, con amor. Y señor, pedimos por el consuelo que esas familias lo necesitan en este momento. También, señor, estamos hablando sobre salud espiritual y mental. Quizá algunos de nosotros estamos batallando con todas las cosas que están viniendo en nuestra vida. Y tenemos problemas familiares, quizá, o quizá solamente estamos pidiendo tu protección sobre nuestras familias en este momento. Nuestros hijos, como mencionaron algunos, que están batallando con desafíos personales. Y señor, sabemos de que tú escuchas nuestras palabras, de que tú tienes un plan para cada uno de esos hijos que estamos orando por ellos en este momento. Y que tú quieres que las familias sean un ejemplo del amor que tú tienes para con nosotros. Así que danos la paciencia, danos la fortaleza, danos el valor para seguir adelante. También la humildad para pedir perdón si es necesario, para también tratar de restablecer conexiones con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Y también ponemos en tus manos a aquellos que se han estado alejando de ti. Que ellos puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, llamándolos a regresar a ti. Señor, ayúdanos también en esta noche a seguir caminando contigo hasta que tú vengas por segunda vez. Amén. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video